Muy buenas noches, bienvenidos a Opino Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde por fortuna siempre tenemos sintonía. Tres hechos concentran hoy, entre otros, la atención del país. En primer lugar, hay un revuelo por un nuevo escándalo de chuzadas que implica al general Humberto Guatibonza, en su momento comandante de la Policía de Bogotá y también del GAULA. Implica al senador Armando Benedetti en lo que parece ser, según las primeras hipótesis, una nueva red que estaría realizando interceptaciones telefónicas a abogados, al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En segundo lugar, se empiezan a conocer los detalles de lo que va a ser la reforma a la justicia del gobierno de Iván Duque. Se plantea puntualmente una reforma a la tutela. Hay también expectativa por lo que pueda ocurrir frente al proceso de paz con el ELN y en las últimas horas se realizó un debate sobre el metro de Bogotá. De todos estos temas vamos a hablar esta noche con nuestros panelistas, a quienes saludamos de manera inmediata. Concejal Daniel Palacio, presidente del Consejo de Bogotá del Centro Democrático. Buenas noches, bienvenido a Pino Bogotá. Buenas noches, Jessy. Buenas noches a mi colega Jorge y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y el concejal Jorge Torres del Partido de Alianza Verde con su zanahoria mocusista, como siempre. Usted siempre está con esa zanahoria, ¿cierto, concejal? Sin lugar a duda. Símbolo de la fuerza de la pedagogía. Y lapicero de zanahoria. Bueno, muy bien. Un saludo para los dos, para el concejal Daniel Palacios, para Jessy y sobre todo para todos los ciudadanos que nos escuchan en esta noche. Bueno, hoy ha sido un día bastante agitado para el general Humberto Guatibonza por este nuevo escándalo de las chuzadas. Concejal Daniel Palacios, ¿qué reflexión hace usted? Está implicado el senador Armando Benedetti, se habla de interceptaciones al fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo analiza usted este problema? Bueno, yo creo que aquí lo que se está poniendo presente en el país es la existencia de organizaciones privadas que se dedican a ofrecer esta clase de servicios. Aquí es muy grave, muy grave que existan empresas privadas que tengan primero el acceso a esta tecnología, segundo que la ofrezcan como un servicio comercial y tercero pues que hayan personas, tanto en el sector público como en el sector privado, que consideren hoy que es un negocio el chuzar a las personas, el hacer interceptaciones no solamente de llamadas sino también de los celulares en materia de software, de la mensajería, de las redes instantáneas. Esto antepone hoy que necesitamos una legislación que realmente proteja todo el tema de la privacidad virtual y que comencemos a darnos cuenta de que ese es un tema de ciberseguridad que toca traerlo al presidente del debate nacional. Concejal Jorge Torres, hay un coronel retirado que fue capturado el pasado 4 de agosto y quien es pieza clave en esta investigación que habla de esta red, se habla de clientes, se habla de personajes, se habla de una estructura, se habla de una organización de la que hacía parte, no solo el general Guatibonza sino algunos de sus colaboradores. ¿Usted cree que el país no ha podido superar esta manera delincuencial de rastrear comunicaciones de las personas? Pues mire, yo lamento muchísimo que en una sociedad moderna como la colombiana y en una democracia como la nuestra se sigan presentando las chuzadas. Digamos, muchos creíamos que esto había sido un mal del pasado. Usted recordará que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se presentó un caso escandaloso de chuzadas. Nuevamente en la campaña del 2014 sucedió otro hecho escandaloso y pensamos que ese mal ya habíamos cerrado ese capítulo. Lamentablemente hoy se abre una nueva página frente a este hecho y aquí tenemos que ser mucho más conscientes de que no solamente está en riesgo la privacidad de las personas sino que está en juego también un principio fundamental de la democracia que es la libertad personal y por eso pues yo espero que en esta oportunidad si lleguemos al fondo de los responsables de estos casos sepamos quiénes fueron los que estaban buscando la información y obviamente logremos juzgar a todos los que están implicados. Sí, se habla que estarían haciendo la interceptaciones telefónicas a los reconocidos abogados Jaime Lombana, Jaime Granados, además del general Guatibonza fueron capturados dos de sus colaboradores. Entonces, concejal Palacio, ¿hay alguna debilidad por parte del Estado para perseguir de alguna manera a este tipo de organizaciones? De tiempo atrás hemos escuchado que en Colombia existen empresas privadas que ofrecen interceptaciones telefónicas casi que a domicilio. Usted que es experto en temas de seguridad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ofrecen estos servicios si el Estado no tiene la capacidad de ir desmantelando este tipo de estructuras? Lo que vemos hoy y por eso planteaba yo la necesidad de que lo que estamos enfrentando es unos temas de ciberseguridad y esos temas de ciberseguridad son supremamente amplios porque no solamente está el tema de la seguridad informática en materia de lo que tiene un celular, lo que son las interceptaciones, sino también lo que tiene un computador, lo que tiene uno en las redes sociales, todo lo que es ese servicio informático que hoy sin duda alguna almacena la gran mayoría de la información. Hoy tenemos un reto en Colombia de tener una política seria de ciberseguridad en materia no solamente de protección de infraestructura crítica del Estado, sino también en la salvaguarda de la privacidad y de la libertad de las personas. Y ese es un debate que no es solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso lo que tenemos que entender es que ya inclusive hemos pasado de ser una capacidad estatal que estaba reservado para las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad del Estado, a ser ya algo que también lo ofrecen los privados. Así vengan muchos de haber prestado su servicio en agencias de inteligencia o en la policía, como fue el caso del general Guatibonza. Lo que tenemos que poner de presente es que necesitamos una regulación muy clara de quién puede ofrecer estos servicios, si se pueden contratar estos servicios, quién puede ser objeto de una prestación de estos servicios. Porque sin duda alguna para el sector público existe unas restricciones, tiene que haber una orden judicial, tiene que haber una solicitud, tiene que existir una causalidad, una motivación. Pero si esto no tiene ninguna regulación en el sector privado, quiere decir que cualquiera que tenga los recursos podría hacer una interceptación. Y no solamente lo llevemos al caso ese que es delicado de interceptar a unos abogados, inclusive al fiscal general de la nación, sino lo que pasa, como lo decía Jorge, en materia de libertades personales tan sencillas como el derecho a la privacidad, o por ejemplo, hackear el computador de la novia, o buscar información de la ubicación de una persona en donde estaba o en donde ha estado. Son unos temas de privacidad que necesitan una legislación especial en la que debemos afrontar entendiendo que eso es una violación no solamente a la intimidad y a la privacidad, sino una materia de seguridad de la informática y de la seguridad nacional. Las personas además que han sido salpicadas, entre ellos el general Guatidonza, también se ha mencionado al senador Armando Benedetti. En las últimas horas el senador Benedetti dijo esto ante los medios de comunicación. Nunca había pasado. A los congresistas siempre se les acusa el tema de la mermelada, etcétera, pero nunca, nunca, en la historia de Colombia, alguien había acusado a un congresista de interceptar y de llamar y de tener una organización criminal para interceptar a un fiscal. Lo primero que quiero ser contundente es que yo no conozco a Guatidonza, ni a Jorge Salinas, ni a su empresa, ni nunca he estado relacionado con nadie que trabaje en esa empresa, ni con ningún empleado de ellos, y no he ido nunca, ni a Pasto, ni a Cali, a ninguna de esas empresas. Bueno, es de extrema gravedad que un congresista esté implicado en un caso como estos, como una persona que estaría ordenando interceptar teléfonos. Consejal Torres, el senador Benedetti ha negado estos hechos, evidentemente está en un proceso judicial y hay que esperar a que la justicia tome una decisión, de manera responsable se debe tratar esta información, pero el mero hecho de que un hombre como el de un congresista en Colombia esté implicado en esto, pues le pone un tono de gravedad al panorama que hace que el tema sea muy preocupante. Pues sin lugar a duda, pero es que aquí no aprendemos, Yesid, y yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que los ciudadanos deberían castigar con mayor firmeza a las personas y a las organizaciones políticas que utilizan ese tipo de método para acceder a información privilegiada. O sea, vuelvo a insistir, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, o sea, se capturaron a cuatro personas. Se capturó a Jorge Alberto Lagos, que era el jefe de contrainteligencia del DAS. Se capturó a Fernando Tavares, que era el jefe de inteligencia del DAS. Se capturó a José Miguel Narváez, subdirector del DAS. Y adicionalmente se capturó a María del Pilar Hurtado, directora del DAS. Esto, lamentablemente, fue un hecho ya de, digamos que se cerró esa historia hacia el 2011, pero lamentablemente se sigue presentando este tipo de prácticas y las condenas tal vez no están siendo lo suficientemente fuertes para las personas que se dedican a este tipo de prácticas. Yo creo que los políticos deberíamos hacer un pacto frente a esa materia, porque es que no podemos seguir tratando de, en esta lógica de hacer política, a través de amasar odios, pues meterse en la intimidad de las personas, con tal de chantajearlas, con tal de tener un elemento para poderlos sobornar o poder debilitarlos en su fuerza argumentativa. Yo creo que los colombianos tenemos que dar el paso a volver a traer el escenario al mundo de la deliberación de los argumentos, donde no tengamos miedo de con quién me estoy enfrentando, sino que tengamos la posibilidad de, a pesar de nuestras diferencias, lograr construir consensos o, si no los hay, vivir tranquilamente, sin que tenga miedo de quién es mi opositor. Recordaba usted el episodio de las chuzadas del DAS en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en esa época, con el señor Palacios, que llevó, entre otras razones, a la liquidación del DAS, por esos seguimientos que se venían haciendo a opositores y a periodistas. Con señor Palacios, estas labores de inteligencia son este mecanismo, es válido, es un mecanismo que si se autorizan interceptaciones telefónicas mediante orden de un juez, es una manera en la cual el Estado lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado y en todo el mundo se hace y ha servido para luchar contra la corrupción, contra la delincuencia y demás. Pero en Colombia, luego de la extinción del DAS, esta práctica no se acabó. ¿Qué debería hacer el Estado para regular esto y ponerle fin a este problema? Lo primero que hay que decir es, y cuando hablamos de temas de ciberseguridad y lo que pasa hoy en el mundo en materia de interceptaciones y filtraciones de información, hay que tener una claridad. Primero, todo organismo de inteligencia del mundo genera interceptaciones. Todos, todos, sin excepción. Y todas las autoridades, tanto judiciales como policías de los estados del mundo, también tienen esa capacidad. El mal uso no quiere decir que esa capacidad no se deba tener. Y cualquier mal uso frente a esa capacidad debe ser sancionado. Y yo creo que el problema de esto es que estas discusiones siempre, hoy estamos hablando de una organización privada que está haciendo eso, estamos hablando de la posible responsabilidad de un senador, pero no falta al tratar de anotar puntos políticos de las personas que están en la oposición a llevarlo hacia atrás. Pero aquí lo que tiene que quedar claro es algo. Tiene que quedar claro. Hoy el país, y no solamente Colombia, sino el mundo, atraviesa por una digitalización, por una era de la informática, una era donde nuestros datos están todos en una nube, están montados en un celular, están montados en un computador. Y eso quiere decir que son vulnerables a la que alguien lo penetre y extraiga esa información. Cuando es el Estado es absolutamente claro. Tiene que haber una orden judicial, tiene que haber una motivación. Cuando son agencias de inteligencia, tienen que estar basados en temas de seguridad nacional o de defensa nacional. Y hay que establecer unos mecanismos. Mire, como producto de eso, salió la Comisión de Inteligencia, que es una comisión dentro de la Comisión Segunda del Congreso de la República, en donde se le hace un seguimiento mucho más fuerte a los órganos de inteligencia. Hay que fortalecer y poner mecanismos más estrictos a los gastos reservados, que es de donde muchas veces salen estos recursos para hacer esa clase de interceptaciones. Pero hay que separar lo que es la acción del Estado, que es una acción legítima cuando se hace de manera correcta. Cuando no se hace de manera correcta, pues tiene que ser sancionada y tiene que tener todo el peso de la ley. Y otra cosa es que un privado pueda vender este servicio. Que la primera pregunta es, ¿por qué un privado puede vender un servicio de interceptar? Claro, consejal, porque supuestamente hay clientes. Incluso el fiscal general señalaba que las personas que solicitaron estos servicios a esta empresa podrían también ser judicializadas. Claro, porque es un acto que no es legal. Es que lo que debe haber es una prohibición explícita. Así como, por ejemplo, el monopolio de las armas son del Estado y el espacio electromagnético es también del Estado y se autoriza para el uso a ciertas personas, aquí lo que tiene que haber es una prohibición absoluta de que este no puede ser un servicio que preste una empresa privada. Una empresa privada no le puede ofrecer el servicio de venga y le recupera el WhatsApp de su novia para que vea lo que tiene. No puede ser un servicio de una empresa privada ofrecer el hackeo, tanto sea de una corporación o sea de una persona natural. Entonces aquí lo que tiene que haber es una prohibición explícita de esto como modo de negocio, tanto de la persona que lo ofrece como el que lo contrata. Yo creo que ese sería un avance para evitarlo. En cuanto al senador Benetti, pues él tendrá que defenderse ante los órganos judiciales, demostrar su inocencia y si no es el caso, pues debe ser sancionado con todo el peso de la ley si se llegase a demostrar que una persona privada, sea un político o no sea, obviamente cuando es un servidor público tiene una mayor responsabilidad, pero lo que no puede pasar, lo que no puede pasar es que, si bien hay unas exigencias muy grandes para el Estado para generar esa clase de acciones, el privado lo pueda ofrecer sencillamente a quien se lo paque. Bueno, antes de entrar en el segundo tema de la reforma a la justicia que propone el presidente Iván Duque, cerremos con usted, concejal Torres. ¿Hace falta una legislación especializada? Estamos viendo también que en esta red se estarían interceptando conversaciones de WhatsApp, es decir, parece ser que hay equipos sofisticados que se están aprovechando los nuevos usos de la tecnología y ya no simplemente la chuzada del teléfono celular que veíamos hace algunos años, sino también otro tipo de mensajería instantánea. ¿Hace falta modernizar la legislación, hacerla más contundente? Sin lugar a duda, y ahí comparto la opinión del concejal Palacios, porque sin lugar a duda nuestra legislación es débil en términos de ciberseguridad. O sea, cada colombiano que tiene un teléfono inteligente se está exponiendo a que todo lo que está, toda la información que maneja a través de este tipo de instrumento, pues sea conocida por un tercero. Pero es que aquí hay que tener clarísimo que el mal ejemplo cunde. Y cuando la gente ve que en el Estado hay funcionarios que han utilizado ese mecanismo para chuzar a líderes sociales, a la oposición, a jueces de la República, y no pasa prácticamente nada, pues lamentablemente lo que sucede es lo que estamos viendo. Que privados dicen, ah bueno, como a nadie le van a tocar por eso, pues yo también lo puedo hacer. Y entonces está el caso de los hackers, que también fue otro capítulo en este país que esperamos no volver a recordar. Y está este tema de nuevamente las chuzadas, donde uno dice claramente necesitamos, por un lado, mayor fuerza en la legislación, necesitamos mayor contundencia por parte de los jueces para sancionar drásticamente y ejemplarmente a los implicados, pero también necesitamos ahora un trabajo de inteligencia para identificar toda esa cantidad de organizaciones que están, porque esto no es, esta es una de las tantas, tal vez puede ser una grande o una mediana, pero hay una cantidad de plataformas que están robándose la información privada de las personas y no solamente está colocando en riesgo la democracia, sino está colocando en riesgo la libertad personal de cada individuo y cada ciudadano. Bueno, entremos en el segundo tema de esta noche, tiene que ver con la reforma a la justicia anunciada y ya radicada por la ministra Gloria María Borrero. En campaña presidencial incluso se había hablado de la posible unificación de las cortes, fue luego una política pública que se reversó luego de un diálogo con los altos tribunales en el país, pero la nueva reforma a la justicia que propone el gobierno va a abrir un debate por muchos temas, entre ellos unos límites que se le pondrían a la acción de tutela, un mecanismo de la Constitución del 91 que sirve para que los colombianos defendamos nuestros derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, derechos fundamentales. Consejo del Palacio, ¿qué análisis hace usted de, por ejemplo, eso, de ponerle límites a la acción de tutela? Lo primero que hay que decir es que Colombia está en mora de una reforma a la justicia, han sido varios los esfuerzos que se han hecho y no se ha logrado. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Duque, primero de hablarlo con el país de una manera amplia, como se hizo en todo el proceso de la campaña, en donde se propusieron y se le pusieron en la mesa a los colombianos diferentes propuestas para dialogar, que ninguna era una imposición. De hecho, lo que el presidente Duque siempre dijo fue, vamos a construir con las Cortes una reforma a la justicia que le sirva al país y la vamos a construir con el Congreso de la República, que es donde se tiene que dar esa discusión y por eso este gran avance, donde la ministra de Justicia ya lo anuncia, teniendo en cuenta que tuvo una conversación muy clara con las Cortes frente a eso. En materia de la tutela, hoy la tutela es un mecanismo muy importante, se ha vuelto una piedra angular para las personas que sienten que no tienen un acceso a la justicia de manera rápida y sobre todo para salvaguardar derechos fundamentales que están siendo puestos en riesgo de manera inmediata. Pero precisamente lo que no se puede devolver es el mecanismo en el que hoy tiene colapsado el sistema, en donde se vuelve un mecanismo que no tiene ninguna regulación o ninguna reglamentación. Básicamente lo que se está proponiendo aquí es buscar los procedimientos, buscar los momentos, los tiempos, quiénes pueden, cuándo pueden, qué temas se pueden y por ejemplo, temas tan cruciales como que la tutela vaya al juez especializado. Quiere decir, si usted está poniendo una tutela que tiene que ver con un derecho fundamental que tenga que ver con la salud, pues que vaya al sector de las ramas judiciales donde debe ir, donde hay un juez especializado frente a ese tema. Eso ayudaría mucho con la descongesión y también a que sea mucho más claro ese fallo de tutela. Pero tiene que quedar absolutamente claro, nadie está diciendo ni acabar la tutela ni eliminarla. Sencillamente buscar que ese mecanismo sea aún más claro, más definido y tenga unos procedimientos para acceder a él y para otorgarlo. Pero tocar la tutela, por ejemplo, ¿qué se plantea? ¿Se exige que haya legitimidad del accionante para presentarla? Es decir, que la persona que presente la acción de tutela tenga legitimidad en el caso que va a reclamar. No podrá presentarla en cualquier tiempo como ocurre ahora y solo se podrá presentar ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y especialidad del tema. Hacerle esos retoques a la tutela tiene sentido para muchos sectores que han visto que el mecanismo quizás se ha prestado para otro tipo de cosas que no era el fin. Pero también las personas en Colombia, concejal Torres, podrían debatir este tema y decir que no podemos tocar un mecanismo que ha servido para defender nuestros derechos. ¿Usted cómo lo analiza? Pues déjeme decir un elemento más global antes de responderle la pregunta. Y es, sin lugar a duda, Colombia necesita una reforma a la justicia. Necesitamos recuperar la probidad en la justicia. Lamentablemente, en los últimos años, la justicia ha perdido credibilidad, confianza por parte de la ciudadanía por todos los escándalos que se han escuchado, en los que se han visto involucrados jueces de todas las altas cortes de nuestro país. Y por eso es necesario que ajustemos elementos que ayuden a garantizar la probidad. Pero, obviamente, también necesitamos ajustar elementos que ayuden a que la administración de la justicia sea mucho más eficiente. Y ahí viene este tema de la tutela. Sin lugar a duda, la tutela ha sido uno de los grandes logros de la Constitución del 91. Sin la tutela, muchas personas no habrían podido acceder a muchos derechos, no habrían tenido un mecanismo para defender aquellas multinaciones que les ha hecho incluso el propio Estado. Y por eso es tan importante que, si vamos a tocar la tutela, lo hagamos con sumo cuidado y con un gran consenso. Ahí no puede existir mayorías aplastantes, sino que yo espero que esa apuesta que ha tenido el presidente Duque de conversar con los diferentes actores, con las cortes, con la academia, que incluso llevaron a eliminar esa idea nefasta que existía de la supercorte, ese modelo se sigue imponiendo y ayude a que podamos hacer un ajuste a la tutela que no permita casos tan bochornosos como los procesos de tutelatones que han utilizado algunos políticos para tratar de atornillarse en el cargo. Sí, dentro de la reforma se plantea además que una ley va a decirnos en qué casos puede proceder una tutela contra particulares encargados de la prestación de un servicio público y si realmente esa conducta afecta gravemente el interés colectivo. Pero además, la gente en Colombia, si esta reforma prospera, concejal Palacios, solo podrá instaurar una acción de tutela si no tiene a la mano otra herramienta jurídica. ¿No será eso de pronto algo que pueda llegar a hacer retroceder los derechos a las personas? Póngase usted en el caso de una persona que ha tenido que recurrir a tutelas para amparar el derecho a la salud con los problemas que tenemos en Colombia con la CPS. Es la única manera de que la gente a veces accea a un medicamento, accea a una cirugía, a un tratamiento de alto costo. ¿Qué hacer para evitar que esto, que en el fondo tiene un buen fin y es hacerle una reforma a la justicia para que funcione bien, no termine generando un problema? No, pero mira, tú mismo estás poniendo el ejemplo. No se está diciendo que la persona no va a poder poner la tutela. La tutela cuando fue creada y en su origen, y precisamente lo decía Jorge Oritica, en su origen en la Constitución del 91, se crea como un último recurso. Es como un recurso extraordinario, no como el recurso ordinario. Quiere decir, uno debe acceder a una tutela cuando ninguna otra forma tiene usted de ser amparado el derecho. Inclusive, claramente, lo que plantea la reforma a la justicia es decir, no solamente cuando no tenga otro recurso, sino cuando el daño al derecho que se quiere amparar sea tan grave, sea tan inmediato, que no tiene ninguna otra forma de acceder a él. Pero, como muy bien también lo planteaba Jorge, tampoco puede ser la tutela utilizada como un mecanismo para presentar las tutelatones, para torpedear, para, por ejemplo, las providencias judiciales, en donde muchas veces han caído, ya después de procesos de casación, de procesos donde ha llegado a la última instancia por una tutela de un juez, inclusive inferior. Aquí nosotros hemos tenido casos en donde, inclusive, un juez de circuito ha terminado poniendo en jaque la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es un órgano de cierre constitucional. Entonces, hay que ponerle unas limitaciones, hay que estudiarlo, hay que ponerle un procedimiento. No hay que tenerle miedo a la reglamentación de las cosas. Cuando uno no tiene algo reglamentado, cuando lo tienen tan abierto, generalmente lleva al abuso. Y por eso aquí lo que se busca es tener una tutela que siga siendo sólida, que siga siendo fuerte, que ampare los derechos de los ciudadanos cuando lo necesitan, pero también teniendo unas reglas de juego claras, no solamente para el usuario, sino para el administrador de justicia. Porque no es solamente la legitimidad de quién la pone, sino también de quién la recibe y quién la otorga. Entonces, estos son unos temas muy importantes. Pero, mira, aparte de la tutela hay unos temas muy importantes en esa reforma de la justicia. Pensar, por ejemplo, acabar esa facultad nominadora y de elección de las Cortes es muy importante. Eso ha llevado a que las Cortes se politicen. Eso ha llevado a que las Cortes se pongan en este intercambio de favores. Esa no es la labor de una Corte. La labor de la Corte es administrar justicia, no ponerse en ese tema de elección de funcionarios públicos. Y llevar eso al nominador que debe ser el Congreso de la República, en el caso del registrador, en el caso del contralor, en el caso de los diferentes funcionarios del Estado, mantiene que la Corte Suprema de Justicia elija al fiscal. Pero si se demora, lo puede hacer el presidente. Pero eso es anteponiéndose a una situación que pasó en la vida real y que fue la situación... De los bloqueos que hubo con el expresidente Uribe en su momento. Con el expresidente Uribe en su momento. Que lo que lleva es, ojo, lo que lleva es no a darle un poder a un presidente, sino es a salvaguardar la institucionalidad del país de que tampoco puede quedar en interinidad, indefinidamente, una posición como la del Fiscal General de la Nación. Como la tuvimos en su momento en Colombia. Como la tuvimos en su momento. Concejal Torres, la posibilidad que se plantea en esta reforma a la justicia de que el presidente de la República, si se pasa un mes y no hay decisión por parte de la Corte Suprema, luego de que él envíe la terna y que el presidente tenga la facultad de nombrar al fiscal por decisión propia, a usted, a su partido de Alianza Verde, ¿lo deja tranquilo? ¿Ustedes apoyarían esto? Para nada. Yo creo que eso es un peligro para la democracia. Porque eso sería tener un fiscal literalmente de bolsillo. que, digamos, ha sido uno de los peligros que ha tenido nuestro país. Y es que aquí hay un elemento bien importante para que funcione cualquier democracia. Y es el tema de los pesos y los contrapesos. Y ese tal vez es uno de los grandes peligros que está aquí en la reforma que está proponiendo el presidente Duque. Porque cuando se diseñó en la Constitución, todo el tema de pesos y contrapesos, digamos, se cuidó muchísimo que fuéramos con los tiempos, con quien nominaba, con quien elegía, y se buscó que encontráramos un mecanismo para garantizar que ningún ente tuviera, ni ninguno de los poderes tuviera una supremacía sobre el otro. Y aquí, de pronto, vamos a romper esa lógica. Miren, cuando las Cortes le han bloqueado, no ha sido tampoco porque queremos hacerle el daño al gobernante de turno. Ha sido porque, de pronto, los candidatos a fiscal tampoco eran las personas más idónea. Y hemos tenido en la historia de nuestro país procesos en los que la Corte ha dicho no un momentico y le ha tocado a los presidentes volver a barajar y volver a presentar nuevos candidatos. Entonces, yo creo que sí es saludable que no le pongamos demasiado peso a la Corte de Justicia en la elección del fiscal, pero tampoco podemos llegar al extremo de decir, si en un mes ustedes no han tomado una decisión, entonces yo nombro de manera directa el fiscal. Eso tiene un riesgo muy grande y hay que cuidarlo muchísimo. ¿Qué debe hacer el presidente Duque? Ese tema, sin duda alguna, aconsejala, apenas inician las discusiones en el Congreso, pues va a centrar la atención de la opinión pública. La probabilidad de que el presidente pueda elegir al fiscal si la Corte se demora. ¿Qué debe hacer el presidente Duque en este tema? Yo creo que aquí siempre hay unos alarmismos y siempre es tratar de buscar el fantasma donde no lo hay. Claramente no está diciendo que la facultad se la está dando al presidente para que sea el presidente el que elija al fiscal. Está diciendo que el presidente presentará una terna, pero ante la estabilidad institucional no puede demorarse indefinidamente la Corte. Ahora, si la discusión la quieren centrar en que sean dos meses, o sea, mes y medio, pero tiene que haber un tiempo peritorio para que la Corte tome una determinación. Si no, entonces, ahí está un desequilibrio del poder. Porque claramente la facultad de designar la terna la tiene el presidente de la República y el que tiene que elegir es la Corte. Si los ternados no son del gusto de la Corte y la Corte, hasta que no esté ternado, el que la Corte quiere que esté ternado, puede demorarse indefinidamente. Le estamos dando un poder absoluto a la Corte frente a la decisión de quién es el fiscal. Mire que son los dos, yo por eso digo, aquí hay que hacer unos temas de equidad. Ahora, yo realmente no tengo nada en contra de las personas que fueron ternadas en su momento del presidente Uribe. No sé si el concejal Torres tenga alguna objeción contra las personas que en ese momento fueron ternadas, como Camilo Fina, me acuerdo de él, algunas de las personas que estaban ahí, no sé si la tiene. Creo que son personas que le han servido bien al país. Pero la discusión ni siquiera es esa. Mire, una cosa increíble, y aquí no la estamos dando. Pero la real discusión es que la Fiscalía General de la Nación nunca fue considerada en su concepción para el resto de países del mundo donde opera un fiscal general como un órgano de control independiente. De hecho, si usted mira al Fiscal General de la Nación, en la gran mayoría de estados del mundo hace parte de la rama ejecutiva del poder porque es quien encamina la acción criminal del Estado. ¿El caso de Estados Unidos? El caso de Estados Unidos, que es el caso ejemplar de lo que es una fiscalía. Pero no demos esa discusión. Aquí no estamos ni llegando al extremo de decir que el presidente la pone, ni llegando al extremo de decir que la Corte Suprema es la que tiene totalmente toda la autonomía en todos los sentidos para hacerlo. Estamos llegando a un camino en común en donde se dice yo terno, usted elige, pero usted tiene unos tiempos para hacer esa elección y hágala de la manera más rápida del mundo. Mira, la excepción sería que no tuviéramos ese problema. No ha sido un tema, creo que desde la Constitución del 91 se ha presentado una vez. Quiere decir, esta es la excepción, no es la norma. Lo que estamos diciendo, en caso tal de que haya una excepción, pues debe haber un mecanismo para poder dejar al país en una salvaguarda de la institucionalidad y no quedar a merced de ahí un juego político interno entre la Corte Suprema. Concierto Torres, los últimos dos intentos de reforma a la justicia que se han presentado ante el Congreso se han terminado hundiendo. ¿Alguna esperanza de que esta vez el Congreso se tome en serio una reforma a la justicia? Pues yo creo que al Congreso de la República le quedan dos caminos. El de aprovechar las facultades que el constituyente primario le dio a través de las elecciones para que lo represente y tome las mejores decisiones para el país. O nos veremos abocados muy posiblemente a nuevamente utilizar los procesos de participación ciudadana donde la misma ciudadanía le ponga el ritmo a la discusión. Es el mismo caso frente al tema de corrupción. Llevamos muchos años tratando de hacer reformas que permitan que el país le ponga el tate quieto a la corrupción. El Congreso de la República lamentablemente en el pasado se negó a hacer esas reformas y por eso tocó buscar un mecanismo donde el constituyente primario prácticamente le diera la orden y ahora sí, tanto gobierno como Congreso se están moviendo para avanzar en esa materia afortunadamente. Yo creo que en esta ocasión ese aprendizaje y ese hecho concreto que acaba de suceder en nuestro país va a ayudar a que el Congreso sea mucho más consciente de que el poder no solamente está en sus manos, sino que cada vez la ciudadanía está más organizada, es más empeñada en tratar de buscar reformas que efectivamente respondan a mejorar la democracia y yo espero que el Congreso tenga la capacidad de adelantar y sacar adelante esta reforma a la justicia que sin lugar a duda el gobierno pone unos elementos sobre la mesa, iniciará la discusión y vendrán todos los elementos que aporten la oposición, que aporte la academia, que aporten los diferentes sectores tanto políticos como académicos que ayuden a que el país realmente avance en lograr esos dos elementos en que tengamos una justicia con mayor probidad y una justicia mejor administrada. Concejal Palacios, hablemos un poco del ELN. El Defensor del Pueblo ha dicho que el proceso de paz con el ELN debe continuar. Se conoció la liberación de los secuestrados en el Chocó, el ELN también ya había liberado en semanas anteriores a unos secuestrados en Arauca, pero el presidente Duque ha dicho que espera más avances por parte de la guerrilla. Mientras tanto, es una incertidumbre, nadie sabe qué va a ocurrir con la mesa de La Habana. ¿Qué esperar en las próximas semanas frente al proceso de paz con el ELN? Mira, terminando esa idea que veníamos ahorita, yo creo que el talante que ha mostrado el gobierno Duque es un talante de un gobierno abierto, de un gobierno que conversa, de un gobierno que puso la mesa interpartidista para llevar a buen puerto ese tema de la lucha contra la corrupción en un paquete de medidas en la que se ha trabajado con la oposición, se ha trabajado con todo el mundo. Yo creo que aquí lo que se está planteando en ese gran pacto por Colombia que está planteando el gobierno Duque será así, amplio como lo ha dicho el consejero Jorge Torres, donde participará la academia, donde participará las diferentes bancadas del Congreso, donde ha participado las cortes y donde esperamos que con esa participación activa de todo el mundo, obviamente habrán unas cosas que quedarán, otras cosas que saldrán, podamos llevar realmente a que Colombia tenga la reforma a la justicia que necesita. En el otro tema, la posición del presidente Duque ha sido absolutamente clara, tanto en campaña como es hoy. Ha sido, nosotros nos sentamos a hablar siempre y cuando exista una voluntad clara por parte del ELN de buscar la paz. ¿Qué otro gesto está esperando el presidente Duque? El presidente Duque yo creo que más que cualquier cosa lo que está tratando es de mandar un mensaje muy claro a la sociedad colombiana, y es que no puede seguir siendo. La violencia, un mecanismo de negociación. Si aquí nos queremos sentar a hablar, hablemos. Ellos cesen las actividades criminales, liberen a todos los secuestrados, muestren una voluntad absolutamente clara de que eso es lo que quieren lograr. Vamos por un buen camino. Yo creo que fue muy bueno que el ELN hiciera estas liberaciones iniciales. Creo que si vamos por ese buen camino, tenemos que seguir mostrándole a Colombia que este país está avanzando hacia una sociedad libre de violencia, donde nunca jamás se pueda utilizar la violencia como un pretexto para ser política, y por eso es tan claro que si vamos a avanzar en un proceso o en un diálogo con el ELN, sea basado en una absoluta claridad de que no se puede negociar cuando hay actos de violencia y de criminalidad. ¿Usted ve al presidente Duque levantándose de la mesa de La Habana con el ELN, concejal? Pues mi espíritu que es 100% pacifista me lleva a conservar todas las esperanzas de que el presidente Duque va a ser consecuente con esta voluntad de paz que tiene el país, yo creo que entero. Incluso aquellas personas que dijeron no en su momento a los acuerdos de paz o aquellas personas que se han opuesto al proceso de paz con la FARC, creo que en el fondo hay una voluntad de todos de que este país cese el conflicto armado interno que ha durado tantos años. Y en esa medida yo espero que el presidente Duque escuche esa voz ciudadana. Pero quería aprovechar para unir dos elementos, tanto en el tema de la reforma de justicia, el tema de los proyectos de corrupción y en este tema del proceso de paz. Yo espero que el presidente Duque no esté en esa etapa de recién comprometido con Novia Nueva, donde le dice palabras bonitas, le lleva detalles, la consiente, que es como uno se siente en este momento, sino que efectivamente ese sea el talante del presidente durante todo su gobierno, que será un talante bien diferente al de gobernantes anteriores. Y espero que eso ayude a que logremos construir un país donde tengamos por lo menos unos mínimos que permitan que jalemos todos para el mismo lado. Concejal, aquí tuvimos al comisionado de paz, Miguel Ceballos, hace unas semanas y nos dijo que le parecía interesante, esa fue la palabra que utilizó cuando se le planteó la posibilidad de que la mesa de La Habana con el ELN fuera trasladada a Colombia. Parece ser que es un pedido que le han hecho de diferentes sectores del país. ¿Ustedes en el Centro Democrático respaldan eso, traer el proceso de paz con el ELN a Colombia? Pues recuerde que nosotros desde el Centro Democrático, inclusive desde el gobierno, en su momento cuando el gobierno del presidente Uribe, que era una de las condiciones que él ponía, era la cesación de las actividades criminales, la verificación internacional, la concentración, y esa concentración tenía que ser en Colombia. Yo creo que no existe ninguna razón en un país democrático, en un país donde se ha demostrado que se garantizan esos derechos que tengamos, tenga que ser por fuera. Si eso da una condición adicional para poder negociar, pues tiene que ser algo que se debe examinar. Si se puede hacer en el mismo territorio colombiano, pues también sería algo muy bueno. ¿Usted es flexible en ese sentido? Yo no creo que sea un factor determinante. Es más determinante mostrar voluntad de paz real, es más determinante dejar de cometer actos criminales, es más determinante liberar a los secuestrados que pensar en dónde se va a hacer la negociación. Pero déjeme decirle una cosa. A mí me gusta mucho escuchar al concejal Jorge Torres, que es de Alianza Verde, que es un partido que está en oposición del gobierno, decir que se sienten como la novia bonita a la que la están cortejando. Porque si un gobierno trata hacia la oposición, es un gobierno que le va a ir muy bien. Así es, concejal. ¿Usted comparte eso que dice el concejal Palacio? Pues, mire, uno no sabe hasta dónde el presidente Duque va a tener la personalidad propia o va a seguir los pasos y va a sacar las ideas que en el pasado no se lograron adelantar. Yo espero, por el bien del país, que el presidente Duque se mantenga en su postura de marcar una gran diferencia a lo que fueron los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, que claramente no concertó, que claramente no llevó al país por la senda de la paz. Pero, sobre todo, y en este punto en especial, yo espero que el presidente Duque logre avanzar en un tema que es fundamental justamente y que tiene que ver con las negociaciones del ELN y por qué de pronto es conveniente mantenerlas fuera del país. Y es que aún tenemos aquí más de 130 líderes asesinados que, pues, obviamente ponen en riesgo a la oposición. Uno quisiera que, si nos estuvieran consintiendo tanto, como se dice, si hubieran tomado las acciones para impedir que a los líderes sociales, que muchos de ellos son de oposición, lo sigan matando. Entonces, ahí, pues, digamos, las palabras bonitas son chéveres, pero lo que necesitamos son acciones concretas que garanticen que, efectivamente, el Estado está garantizándole la vida, que es el principal derecho de todos los colombianos. Bueno, entramos en los últimos minutos del programa, pero cómo no va a hablar con ustedes sobre un debate que hubo ayer en el Consejo, lo vimos a usted, presidente del Consejo, Daniel Palacios, liderando la sesión donde se debatió el futuro del Metro de Bogotá. El próximo miércoles continúa el debate, va a hablar diferentes concejales, va a hablar también la administración. Ayer el gerente del Metro habló del proyecto y ustedes instalaron, usted lideró una mesa intersectorial para monitorear, hacerle seguimiento a esta importante obra. ¿Qué balance le dejó el debate de ayer sobre el Metro de la Ciudad? Bueno, lo primero que hay que decir es, el día martes hicimos la instalación de la Comisión de Seguimiento Accidental Intersectorial a la obra de la primera línea del Metro. Esto es muy importante porque lo que se está conjugando es la capacidad de control político del Consejo de la Ciudad, que además es su función, con diferentes actores que son determinantes en esa obra del Metro. Hizo parte de ProBogotá, estuvo la Cámara de Comercio de Bogotá, la Sociedad de Ingenieros Colombianos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hizo parte la Contraloría de Bogotá, la Personería Distrital, la Aveduría Distrital. Y eso lo que quiere hacer es llevar a un gran grupo intersectorial a que ejerza un control, una vigilancia, un apoyo, unas recomendaciones sobre la ejecución del Metro. Tenemos claro que hoy el Metro de la Ciudad si ha quedado claro en esa comisión, si ha quedado claro, yo creo que en la plenaria del Consejo, en las explicaciones que dio el gerente del Metro, es varios temas. Uno, eso es un proyecto que es absolutamente legal. Es un proyecto que ha cumplido a cabalidad con todas las exigencias de ley, tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno Distrital. Es la primera vez en la historia que contamos con los recursos, tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno Distrital. Es la primera vez que se creó la empresa Metro, que tenemos aprobación de vigencias futuras, que ya hemos avanzado lo suficiente para tener unos estudios que inclusive se presentaron ayer en la plenaria. Yo creo que fue algo importantísimo. Ayer por primera vez se mostraron los estudios de diseño detallados en la plenaria del Consejo, en tercera dimensión, hasta el detalle, Jorge, que tú tuviste la oportunidad de verlo también, de mostrar por dónde pasa la tubería, por dónde pasan los ductos eléctricos. Vimos todo el recorrido. Yo creo que aquí es una buena noticia para la ciudad. Lo que nos están diciendo es el Metro elevado en este momento es legal, está financiado y estamos ya en el proceso de licitación que esperamos esté adjudicada, como lo ha anunciado el gerente del Metro, para el 6 de agosto del próximo año. Adjudicada ahora. Adjudicada la obra. Y eso es muy importante. Nosotros continuaremos ejerciendo el control político y estaremos en este debate, en esta plenaria, en donde también lo tiene citado Alianza Verde, las diferentes bancadas del Consejo. No solamente fue un debate de la oposición, pero muy importante decir una cosa, le dimos todas las garantías a la oposición para que ayer inclusive comenzara en el debate. Lo lideró el concejal Holman Moritz, después estuvo el concejal Juan Carlos Flores, también el partido Opción Ciudadana y la próxima sesión continuamos con el polo democrático y el resto de las bancadas. Aquí lo único que quiero dejar claro es el Consejo de la Ciudad está absolutamente comprometido con hacer una vigilancia rigurosa a la ejecución de la obra del Metro. 12.9 billones de pesos costará esa obra y ahí se está jugando el futuro de la movilidad de Bogotá y el futuro de la cara urbana de la ciudad. Bueno, muy bien, concejal Palacios. Para cerrar, concejal Torres, su postura sobre el Metro de la ciudad. Bueno, sobre el Metro, lamentablemente tenemos una cantidad de personas que han querido buscarle cómo le meten el palo a la rueda a este proyecto que es tan importante, no solo para Bogotá, que es donde se va a construir la obra, sino para todo el país, porque es la obra y infraestructura más importante de la nación. Afortunadamente, las decisiones que hemos venido tomando desde el Consejo de la Ciudad, desde la Administración y desde el Gobierno del expresidente Santos, pues nos llevan a que hoy tengamos un proyecto con una rigurosidad técnica, con una claridad jurídica y sobre todo con un elemento que es fundamental en esto, es con prácticamente las garantías tanto nacionales como internacionales de que vamos a tener un proceso transparente, porque aquí también han tratado de decir que no hay estudios y que por eso hay corrupción. No, el Metro de Bogotá tiene estudios, es legal y adicionalmente cada peso que se invierta se va a hacer de manera transparente garantizándole a los bogotanos que los recursos que están apalancando este proyecto se van a invertir eficientemente. Bueno, concejal Daniel Palacio, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. No, muchas gracias a ustedes y aprovecho tu audiencia para invitarlos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Canal Capital, ahora que tenemos transmisiones en vivo del Consejo de la Ciudad todos los miércoles, a las 9 de la mañana a que sigan el debate del Metro. Es importante que la ciudadanía participe y escuche para que vean por dónde va el Metro, cómo va a ser el Metro y qué estamos haciendo en el Consejo de la Ciudad. Bueno, concejal Jorge Torres, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. a toda la ciudadanía que tuvo la paciencia de escucharnos y aquí hay una cuestión que es más importante en este punto, ya no se trata de ver cómo le ponemos el palo sino cómo buscamos que ese proyecto estratégico para la ciudad salga bien y por eso es importante ciudadanos si ustedes tienen recomendaciones, comentarios que nos ayuden a que ese proyecto se haga de la mejor manera posible estamos prestos a escucharlo. Muchas gracias por confiar en las decisiones del Consejo y en ayudar a que este proyecto salga adelante. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital y nos vemos ya el próximo lunes 8 y 30 de la noche aquí para debatir otro tema de interés y de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. ¡Gracias!